Ahí viene Marcela Ah, como dirían en el béisbol Como dirían en el béisbol cuando la gente está conectada Mi amigo Roberto Picado, ¿cómo se dice? Ah, están todas Marcela Hoy va Bueno, hoy tenemos el videíto El videíto que el DJ Teto nos trae ¿Qué nos traerá Teto hoy? No sé, vamos a ver con qué sorpresa nos sale Teto La semana pasada tuvimos una lindísima Entrevista con el señor Carlos Guzmán Usted disfrutó de todo lo que hizo Gaviota Allá en ese lindísimo Lugar en el rancho De Viejo, allá en En la lindísima Orotina Ahí estuvimos grabando a ese gran grupo Está ligadito a la página porque en cualquier Momento estoy en un lugar grabando Un gran artista nacional Disfrute mucho con la página Vétase en Artistas Nacionales, El Gordo Regalón Y recuerde que si usted quiere estar cantando Con nosotros, lo que tiene que hacer es seguir La página, ¿cuál es la página que se sigue? Artistas Nacionales, Campeonato Nacional De Carajoque, todo Si usted quiere cantar con nosotros, tiene que seguir la página Campeonato Nacional de Carajoque Que ya le vamos a cambiar el año Ya se va a llamar 2022 Sí, ese año está bueno, fatal ahí Verdad, ese año ya pasó Ya ahora venimos Recuerde que tenemos la voz del verano Tenemos cinco grandes concursantes En la voz del verano ya clasificados Ocupamos cinco más Y la gran final va a ser aquí en su casa En Elvis Bar Carajoque Vamos a tener esa gran final Así es que queremos cantantes Si usted está cerquita de Elvis Véngase para acá Porque ocupamos cantantes Lo queremos a usted cantando Con nosotros en el programa Y recuerde que cuando usted canta en el programa Su video va a estar en YouTube Y en Facebook Vamos mirando ¡Gracias!